Música Estamos atravesando una crisis en este momento que es conocida por todos, o sea que no podemos estar negando. ¿Ustedes notan que se ha incrementado la demanda? ¿Que viene gente que antes no venía? Sí, sí, inclusive se ha aumentado la demanda desde otros lugares, porque antes nosotros teníamos bien marcada nuestra población y ahora viene inclusive de otros pueblos cercanos, ¿no? Dolá, Bungay, Manmadrin y de otros barrios, sí, sí. Dentro de todo, de la crisis que tenemos, algo hay, o sea, hay medicación, hay insumos básicos, hay. ¿Leche en polvo que desde Nación ya se anunció que no? No, no, la leche por lo menos ahora en este momento está, sí, pero sí. Sí, y nosotros tratamos también de las cosas que están faltando, resolverlas dentro de lo que corresponde de las vías jerárquicas nuestras, que es el Ministerio de Salud, ¿sí? ¿Y con respecto a las vacunas? A las vacunas, en este momento estamos bien con las vacunas, sí, no nos falta. Hay veces que sí, que es conocida por la población, que faltan vacunas, pero en este momento no estamos bien, sí. Estamos un poco preocupados porque empiezan a dejar de venir algunas cosas y nosotros no lo tenemos presupuestado. El lunes vamos a, en el Consejo Federal de Salud, vamos a plantear el tema de tener previsibilidad porque no se puede dejar de atender a la gente. ¿Qué cosas nos llegan? Y ahora estamos repartiendo lo último que nos queda de leche, que se entregan en los centros de salud, no llegan anticonceptivos inyectables, no llegan fondos del programa Proteger, que están retrasados los pagos a las diálisis de los pacientes que están bajo el programa Incluir Salud, está dejando de llegar la vacuna también del meningococo, digamos, son una serie de cosas que nosotros venimos viendo que se viene debilitando como los distintos alineamientos sanitarios que en este reacomodo del Ministerio de Salud a Secretaría, que además es todo un mensaje político, el Gobierno Nacional cree que la salud es un gasto, y no lo ven desde la perspectiva de derecho, que es como lo miramos, no yo como ministro, sino un montón de gente en nuestro sistema de salud.